¡Quería un helado! Hoy vamos a cocinar un calipo en salsa de chapapote ¡No lo hay más pequeño! ¡No lo necesitas! ¡Toda esta fruta y un molde de helado! ¿Tienes un frigopié? ¡He pillado la mercancía a Heisenberg! ¡Hola, puta madre! ¡Muchas sandías! ¡Mucho pepino! ¡Mucha papaya! ¡Mucho testículo! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Lo pasamos todo al molde! ¡Eh! ¿No quieres la heladera Famo Play? Lo último hay que echarse el calipo a las espaldas y nos vamos hasta la puta cima del Himalaya ¡Aquí criogenizamos a Walt Disney! ¡Tengo los pezones como tibres de castillo! ¿Y un heladito de Drácula no te queda? ¡Me vuelvo para mi puta casa! ¿Y un masivón? ¡Petróleo sabe a dinosaurio! ¿Fantas micos por casualidad? ¡Esto que te cagas! ¡Que viva Jesucristo! ¡Que no hay helado! ¡Vamos!